hola bienvenidos a todos a mi clase ahora teníamos que ir a ver que claire estaba detrás de la reja dejo estas cosas la llave de pica me la quedo lo que voy a hacer para no perder tiempo es abrir la puerta que encita la llave de pica y luego abrir su puerta opuesta que es por donde voy a pasar ahora así ahorro tiempo en ir y venir y ya puedo descartar la llave que sería un objeto menos acá solo agarro la tarjeta de la escopeta y me voy porque la mano después para qué la quiero tener encima si voy a venir con el librito y los uno los dos a la vez listo había hecho una pausa para ir a dejar unos objetos y volver acá cayó un helicóptero agarramos esta planta verde bajamos las escaleras y está claire me alegro de verte ¿cómo estás? ese helicóptero salió de la nada sí, aún de una piedra supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos por desgracia no pero ¿cómo lo llevas? ya sabes, al pie del cañón está bien ¿sabes de tu hermano? no, aún no Clem, tranquila seguro que lo encontramos seguro que lo encontramos bueno ya sabes lo que hay sí ahora dice nada deberías irte ya no te preocupes por mi hermano cuídate también no sé por qué no saltó la reja da igual que tenga alambre de púas tal tal igual trata de no pincharte con el alambre total así lo asume no te agarraba ahora agarramos la munición, el tablón de madera y el corta candados ay no, 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 no bueno, acá me murió un zombie y me maje bastante bueno, ahora en esta sala hay objetos muy interesantes pero primero le bloqueamos la ventana al guacho ese para que no entre nos encargamos de los otros zombies a tiro importante, hay que agarrar la granada cegadora la válvula roja y el fusil luego los potes de pólvora cuando saquen esa silla van a entrar los 3 zombies que no maté los atraigo para poder salir y así escaparme total ahora tendré los pasillos libres porque todos esos se van a quedar encerrados ahí adentro de la habitación agarrar para poder salir de laدة por otro lado los patrolerías se van a ir encerrados ahí porque no entran路 ¡Suscríbete al canal! Acá dejo unos objetos porque ahora hay que usar el cortacandados y la válvula porque voy a ir a conseguir el C4. Agarro también la escopeta que es un arma útil para pasarse el juego. Es útil para pasarse el juego. Luego agarraré la segunda riñonera cuando tenga los dos botones a la vez. Me descarto el cortacandados porque ya lo terminé de usar. Y ahora falta obtener la batería. Nos dirigimos a los camarotes de arriba. ¡Suscríbete al canal! Y ahora aparece el Licker, el enemigo más ron que bola del juego. para no llamar la atención hay que caminar lento y tratar de no tocarlo porque si no te ataca y obtengo la batería espero que les haya gustado el vídeo y hasta luego